El proyecto surge de una plática que tenemos el doctor Chris Horrell, yo en un congreso, y en el que él me platica de su gran interés por el tema de los barcos de Cortés. Y justamente ahí en la Villa Rica es que encuentran condiciones naturales para poder fondear con cierta seguridad su barco. La primera etapa en campo duró un mes, estuvimos trabajando en un equipo internacional de colegas norteamericanos y mexicanos, y prácticamente consistió en hacer la magnetometría de toda la zona costera frente a la Villa Rica, y identificando ciertos posibles objetivos, elementos ferrosos principalmente. No tuvimos la oportunidad en esta temporada de localizar un ancla. Y esta ancla es muy interesante porque desde un principio nos dimos cuenta que era un ancla temprana, es decir, es un ancla que es sumamente delgada y larga. En el Instituto de Física de la UNAM, con la doctora Corina Solís, mandamos una muestra y nos dio una fecha de 1417 a 1492, con un porcentaje muy alto de certeza de que esa madera es de esa época. En el futuro nos gustaría poder sacarla para conservarla, de preferencia ahí mismo, en la Villa Rica, poder generar las condiciones para preservar esa ancla in situ, y que de alguna manera se convierta también en algo que se pueda visitar, que se pueda conocer.